A juicio del dirigente Aníbal López, Busguarico no está beneficiando al pueblo. López aseveró que no es posible que mientras muchos ciudadanos sufran penurias para poder llegar a sus puestos de trabajo por la escasez de unidades de transporte, hay una flota de unidades del Busguarico estacionados en la Villa Olímpica sin prestar ningún servicio a la población. Asimismo, el dirigente de la Tolda Verde formuló un llamado a las autoridades nacionales a tomar cartas en el asunto en virtud que dichas unidades sean puestas al servicio del Poder Popular, acotando que mientras las comunidades carecen de un transporte digno, más de 40 autobuses permanecen estacionados sin cumplir ningún objetivo. En esta unidad nos dirigimos a nuestra población, a los habitantes de nuestro estado de Venezuela, con lo que es una preocupación que queremos denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, por cuanto en el municipio fueron entregados de parte del gobierno nacional una cantidad de unidades de transporte público, los cuales vemos con preocupación que no están solucionando la grave crisis del transporte en nuestro municipio. Esto lo decimos porque vemos cómo esas unidades de transporte público se encuentran estacionadas de manera permanente en un número superior al que está transitando dentro de la población en las instalaciones de la Villa Olímpica. Esta situación nos preocupa, nos llama la atención. La ciudadanía en general se pregunta del por qué, si tenemos una cantidad de comunidades que no están siendo beneficiadas con este tema del transporte público, las comunidades que están fuera del casco central de la ciudad de San Juan de los Morros, al igual que nuestras parroquias de Cantagallo y Parapara, por qué estas unidades de transporte público están estacionadas allí sin prestar el servicio. Otra cosa que nos llama poderosamente la atención es por qué no se están tomando en cuenta a las líneas de transporte público que tienen más de 40 años prestando el servicio en San Juan de los Morros, esas unidades de transporte público que han hecho vida durante tantas generaciones en San Juan de los Morros, por qué no se tomaron en cuenta en función de que esas unidades de transporte que están nuevas vengan a fortalecer estas líneas de transporte que además tienen experiencia. En este sentido queremos exhortar al gobierno nacional a que asuman la responsabilidad en cuanto a esas unidades de transporte que ellos mismos trasladaron hasta el municipio de Juan Germán Rocio, que le llamen la atención al alcalde del municipio, que le llamen la atención al gobernador y a las autoridades competentes en tal sentido. Las comunidades de Rocio se preguntan del por qué estas unidades no están prestando el servicio como debe ser. Estas unidades están estacionadas en la Villa Olímpica y nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿será que estas unidades están al servicio de unas cuestiones individuales, al servicio de algún beneficio particular de algún ente gubernamental? ¿O es que esas unidades de transporte efectivamente, así como lo anunciaron en medios de comunicación nacionales hasta el presidente de la República, vienen a beneficiar al pueblo? El beneficio del pueblo es lo que compartimos, nosotros lo apoyamos, pero no estamos viendo ese beneficio del pueblo porque está siendo un beneficio para un área particular estacionada y hay un dicho aquí en el Huarico que dice que Barco Pará no gana flete y nosotros queremos que se gane el flete con trabajo, con beneficio hacia el pueblo. ¡Gracias!